Bienvenidos al sorteo 7066 de Cafeterito Noche, para hoy jueves 7 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda, ya se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo, mucha suerte apostadores, el número ganador por hoy es el 9, 0, 2, 1, 9021, delegados, ¿correcto el resultado? Es correcto. Saludamos a todos nuestros apostadores en Circasia, recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar, feliz noche.